Bueno pues yo tendría ambición hasta el día que me muera Tengo la ambición inclusive de no morirme nunca Me parece una ambición absolutamente legítima Legítima, muy humana Formamos parte de los que hacen suceder las cosas Nos alejamos de gente chismosa Del mediocre y su filosofía barata No me conformo con poco, quiero más de la cuenta Soy de este planeta pero no me pertenece Solo disfruto de todo lo que me ofrece No me siento a esperar solo a ver qué pasa Busco aventuras pues no llegan a mi casa Junto a mis cómplices queriendo dar la vuelta al mundo Con los que ya más vagos con esos me junto Los que no temen a perder y se arriesgan Y de la zona de confort ahora se alejan Pasajeros como todos algún día nos vamos Mientras que estemos aquí nos la juzgamos Supervivencia que nos hace cada vez más fuertes Explotando el potencial de nuestras mentes